Hola, bienvenidos sean todos a un nuevo LTE en vivo acá por la Tercera.com y Pulso.cl. Sin duda que el COVID-19 ha afectado sistemáticamente a la economía como un todo, pero en paralelo nos ha dado la oportunidad de reinventarnos y usar la tecnología a nuestro favor y además concebir de manera distinta quizás las cosas que ya antes dábamos por sentado. En todo este contexto, el comercio tiene serios desafíos, pero también tiene la oportunidad de usar las nuevas tecnologías para potenciar sus canales digitales. Pero quién mejor que para hablar de eso que la gerente de estudios de la Cámara Nacional de Comercio, Bernadita Silva. ¿Qué tal, Bernadita? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, Diana. ¿Cómo estamos? Es un gusto poder tenerte con nosotros y como sabemos que el tiempo premia, vamos con la primera pregunta. Y queremos saber si tú crees que el comercio en general estaba preocupado por el mundo digital. ¿O fue a partir de esto que empezó, de esto y el estallido social, claro está, que empezó quizás este proceso? A ver, ahora con el estallido, más bien con la crisis sanitaria que estamos viviendo, el proceso se aceleró. Pero el comercio ya venía con este cambio tecnológico de antes. Es decir, nosotros vemos que las penetraciones del canal online vienen creciendo ya en los últimos cinco años exponencialmente. Y, por ejemplo, si uno mira a principios del 2015, por ejemplo, el canal online representaba solamente un 3% de las compras del retail. Y el año pasado ya terminó representando cerca de un 6,5% de las compras del retail. Y ahora con lo que está pasando, dado que no se puede abrir el canal presencial, esto se acelera, ¿no es cierto? Entonces, la alternativa que tienen los distintos actores de sector, aquellos que pueden, porque también hay que saber, hay que pensar que hay mucho comercio minorista que no tiene la alternativa de vender digitalmente. Entonces, hay que tener las espaldas para poder hacerlo. Bueno, aquellos que pueden están 100% enfocados en ese canal y con fuertes crecimientos. Y hubo aprendizajes en el comercio post-estallido social. O sea, ¿se pudo haber aplicado algo antes? Es que, a ver, yo creo que, de hecho, con el estallido social, las ventas del e-commerce también cayeron. Ahí hubo un tema que cayó tanto el comercio en general. No fue un gran repunte del comercio digital en ese minuto. Eso lo estamos... Un aprendizaje, porque quizás no estaban tan preparados para eso y les llegó de repente el estallido y además le llega esto al COVID. Yo creo que con lo de ahora sí, más que con lo de la crisis social. Lo de ahora ha sido más un boom en el comercio digital. Se ha acelerado un proceso que se esperaba que sucediera, ¿no es cierto?, en tres años. Se ha acelerado en estos meses. Por ejemplo, lo que yo te comentaba, antes de... A principios de año, cerca de un 6,5% de las compras del retail se hacían, ¿no es cierto?, en un canal digital. Ahora, durante esta pandemia, claramente ese porcentaje subió mucho, de repente a 20, en algunas categorías, a 30. Pero claro, es porque no está el canal físico, entonces claramente te va a subir el digital. Pero sí se cree que una vez que pase esto, el canal digital va a quedar quizás con una participación de un 12, es decir, casi el doble de lo que teníamos antes. Y ese casi doble es algo que se esperaba en tres años más, no tan rápido. Entonces, ha sido un proceso de aprendizaje, sí, ha sido... Muchos actores del sector no estaban involucrados en el canal digital y empiezan a estar involucrados ahora. Nosotros hicimos una encuesta a varias empresas donde les preguntábamos si, dado lo que estaba sucediendo, cuántas ya estaban en el canal digital, cuántas no estaban pero pensaban estarlo. Y ese porcentaje era bastante significativo. Las que no estaban pero estaban implementándolo o no estaban pero pensaban estarlo. y cambia un poco, como tú dices, el switch a decir, oye, tengo que estar en el canal digital o si no, me voy a quedar atrás. Es decir, el canal físico no va a morir, va a volver al canal físico, la gente va a volver a comprar en las tiendas, ¿no es cierto? Eso va a volver a ser un canal significativo dentro del comercio minorista, pero va a convivir con el canal digital. Van a van a convivir juntos. Mucha gente va a vitrinear en uno, va a comprar en otro, o viceversa. Entonces, es un tema que ya los actores del sector no se pueden quedar atrás. Claro, esto me lleva a la siguiente pregunta. Y es que, bueno, viene atado a lo que tú ya me decías, me comentabas. Y tú crees que con esto se adelantan las metas de participación del comercio electrónico en los próximos cinco años. Esto considerando que antes se pensaba que podía ser un 10 y ahora se está hablando incluso de un 20-25% en este margen de cinco años. Sí, de todas maneras se adelantan. También, como te decía, yo creo que una vez que pase esta crisis social quizás vamos a llegar al 12. Entonces, de aquí a cinco años llegar al 25 no es totalmente factible. Va a seguir, como te decía, el otro 75 va a ser el comercio presencial. Van a seguir estando los dos ahí conviviendo. Pero claro, es una oportunidad en un mundo digital donde el tiempo es cada vez más escaso, donde el consumidor quiere comparar. Aparecen nuevos medios de pago, facilidad, etc. Y aparecen nuevos actores, que ahí también hay un tema, porque al aparecer nuevos actores hemos detectado también una alta informalidad en el sector. en el sector digital, porque es muy fácil empezar a vender a través de las redes sociales, de distintas plataformas. Y es muy fácil hacerlo siendo informal, es decir, no estás dando ninguna boleta, o simplemente eres informal. Y eso también ha crecido mucho, y ahí hay un desafío política pública de cómo se va a poner ojo en el crecimiento de la informalidad en el canal digital también. Y, ¿crees que los sistemas de pago en Chile son suficientes para generar competencia? Ya que me comentabas lo de los sistemas de pago. Vamos a ver que van a ir saliendo más sistemas de pago digitales con el desarrollo del canal digital. Es decir, ya tenemos las billeteras electrónicas, ya esto es algo que está empezando y va a seguir desarrollándose, porque es un mundo que no va a parar por alto rato y van a ir entrando nuevos competidores de medios de pago, sin duda. Claro. ¿Y cómo recomiendas los procesos de transformación de un retail tradicional, basado en tener amplios espacios, la atención presencial, a este nuevo mecanismo, si se quiere, que se configura como el retail digital? ¿Cuáles son tus recomendaciones, tus consideraciones al respecto? Bueno, nosotros, si uno piensa hace tiempo, ya que uno venía viendo donde los captores tradicionales, como las grandes tiendas, venían ya cambiando su espacio físico hacia el canal digital. Antiguamente, uno entraba a una grande tienda y estaban, había camas, había sillones, ¿no es cierto? Y se ocupaba un espacio en ese tipo de productos que ya hace años atrás ya no se ve. Eso se ve en el canal digital y tú haces que tu espacio en sala sea más eficiente vendiendo aquello que te ocupa mayor espacio, ¿no es cierto?, en un canal digital. Y esa era una tendencia que ya veníamos viendo hace un tiempo, de hecho, hace mucho, que las ventas de una categoría como muebles venían cayendo en el canal presencial hace años, ya dado que eran categorías que se vendían más bien en canales digitales. Y ahí empezó este cambio, ¿no es cierto? Y ahora ya los cambios van a ser más grandes aún. Quizás la distribución de las tiendas una vez que salgamos de esta crisis va a ser bastante distinta y no solamente por el tema digital, también por el tema de salud y de seguridad. Vamos a tener ahí otro tema no menor que vamos a tener que ver cómo lo abordamos porque van a haber bastantes restricciones, bastantes protocolos, el consumidor va a estar bastante asustado, entonces vamos a hacer salas más seguras, con apoyo virtual, quizás tú vas a poder ir a la sala, pero los probadores todavía vamos a estar viendo si se van a poder ser usados, ¿no es cierto? Entonces va a haber un complemento entre el canal digital y el canal físico, esto que se le llama también omnicanalidad, donde tú llegas al consumidor a través de distintos tipos de canales para hacer la experiencia de compra lo más completa posible, y creo que ahí vamos a ese tema, probablemente vamos a ver distintos top times adentro de las tiendas donde yo pueda ir buscando dentro de la misma tienda dónde está lo que yo quiero, etcétera, la manera de cómo va a estar distribuida la tienda va a ir cambiando y por un tema de seguridad también vamos a ver como lo que yo creo un periodo de transición una vez que podamos abrir, vamos a tener una transición hasta que no haya una vacuna, es decir, esa transición va a estar por un buen rato donde el atributo más importante de la tienda física va a pasar a ser la seguridad del consumidor. ¿Y cómo ven los desafíos del retail en términos de capital humano? Bueno, ahí también hay hartos desafíos, nosotros estuvimos, hicimos una, hicimos un estudio con la Fundación Chile sobre el tema de la automatización, sobre todo en el sector comercio, que sabemos de que es algo que se viene y ahí salió que esto se hizo a fines del año pasado el trabajo de campo y salió que para los próximos cinco años se proyecta que un 63% de las competencias rutinarias del sector podrían ser reemplazadas por tecnología física y digitales y el 37% de las competencias de carácter no rutinario podrían ser complementadas con dichas tecnologías, ¿no es cierto? Entonces estamos viendo un sector de que el tema de la automatización es fuerte, el tema de la reconversión laboral es fuerte y esto, como te decía, como esto se hizo a finales del año pasado, lo que estamos viendo ahora va a acelerar este proceso, ¿no es cierto? Y esto también da también un desafío para el tema de las capacitaciones, ¿no es cierto? El CENSE va a tener que cambiar sus capacitaciones hacia este nuevo mundo más automatizado, hacia estas nuevas competencias laborales, lo mismo que las universidades, los institutos técnicos, va a cambiar un poco la demanda y oferta laboral hacia un mundo más automatizado, por lo menos en nuestro sector, y las competencias van a tener que ir enfocadas en eso y por ende las capacitaciones van a tener también que ir enfocadas en eso. ¿Y qué opinan de las llamadas superaplicaciones como Rappi, Uber, Corner Shop? ¿Creen que son realmente un apoyo para el crecimiento de los negocios o recomiendan que las empresas tengan sus propios e-commerce? Es que ahí depende de la estrategia de negocio que tú quieras tener como empresa, ¿no es cierto? Si tú eres suficientemente grande para tener tu propio canal de distribución o si te sale más eficiente externalizarlo, ahí es una decisión costo-beneficio de la estrategia de negocio de cada empresa. Lo que sí que es súper interesante es cómo ha ido creciendo este sector, ya no es solamente los clásicos que tú mencionas, sino que han salido muchos nuevos deliveries, que es algo positivo y bastante interesante dado lo que estamos viviendo, donde la única manera de comprar está siendo la manera digital y donde el tema de despacho pasa a ser súper importante. Entonces, bueno, que aparezcan nuevos actores, se crea más competencia también en el sector y hay algunos, los más grandes quizás van a privilegiar un sistema propio, pero como decía, eso ya es un tema de costo-beneficio que uno va viendo que externaliza y que no. Pero es bastante positivo. Perdón. Perdón por interrumpir. Pero lo que quería decir es que para los más pequeños probablemente van a optar a plataformas, no de ellos, de plataformas para poder vender como marketplace, etcétera. Y esto también es una oportunidad bastante positiva para negocios más pequeños que ellos no pueden tener sus propias plataformas de venta. Entonces, venden en estos marketplaces. De hecho, la Cámara Nacional de Comercio lanzó Comunidad C, que es un marketplace para pequeños negocios a lo largo de Chile, donde no solo estamos, está esta plataforma con un costo fijo, no te cobran por vender, sino que es un costo fijo, incluye capacitación, que eso es súper importante, porque los pequeños negocios muchas veces quieren entrar a esto, pero no saben cómo. Entonces, esta es una plataforma donde está constantemente capacitando y enseñándoles a los pequeños negocios cómo ir creando su venta online y con un B2B también entre ellos para poder conversar entre negocios y hacer unas acciones. Así que, una oportunidad buenísima esto para los más pequeños también. ¿Y cómo afecta la experiencia omnicanal cuando todo es 100% digital? ¿A qué te refieres con la experiencia para el consumidor? Sí. ¿O para qué? Bueno, para los dos. Bueno, ahí cambia lo que está pasando un poco, bueno, 100% omnicanal es algo, es algo que está pasando ahora porque es un caso excepcional. Y ahí cambia un poco, sabemos que hay muchas tiendas que, si pudiéramos pensar cómo estar esa tienda por dentro ahora, que está enfocada solamente en recibir pedidos y mandar, ¿no es cierto? Y ahí la experiencia cambia para los trabajadores que están trabajando ahí y para el consumidor que, en verdad, no han equiado. Entonces, tus vitrinas online, ves, ves las cosas online, te imaginas cómo te puede quedar, hay también un desafío en llegar en tiempo y forma al consumidor final porque ahí está, dada la pandemia que estamos viviendo también han habido ciertos problemas de logística que han producido periodos más extensos de espera, es una transición, yo creo que es un aprendizaje, yo no creo que al consumidor le guste una experiencia 100% digital, vimos que en Europa empezaron a abrir y la gente volvió en masa a las tiendas físicas, entonces, al consumidor le gusta también esa interacción, ¿no es cierto? Y aparte de resolver la última milla, ¿qué otros desafíos ven en las empresas? Bueno, está el desafío de la última milla, yo creo que es el más importante porque es lo que estamos comentando de llegar en tiempo y forma al consumidor final, después está el desafío de los nuevos medios de pago que vayan saliendo con este mundo digital, está el desafío de la seguridad, me refiero un poco a la ciberseguridad, porque cuando tú entras en un canal y medios de pago digitales, tienes que también asegurar al consumidor de que está, de que es un mundo seguro y ya, y la ciberseguridad está pasando a ser un tema muy importante hace un par de años y ahí también hay que hay que enfocar bastante la el ojo ahí, después uno uno cuenta también estar, la importancia de ir innovando constantemente, porque ya cuando te metes en el mundo digital esto no para, hay que ir innovando constantemente de cara a este nuevo consumidor que va que va a ir cambiando, que va a ser mucho más exigente también, más exigente, está más involucrado con la sociedad, más involucrado con el medio ambiente, te exige ciertas cosas que antes quizá no te exigía, entonces ahí también va a ser todo mucho más dinámico y hay que ser capaz de innovar constantemente, porque el que no innove constantemente se va a quedar atrás, ¿no es cierto? El manejo de los datos personales también es un tema, el mundo digital también va a exigir todo un sistema de manejo de datos personales riguroso, ¿no es cierto? Confiable, seguro, y como te decía lo del otro gran desafío es cómo vamos a lidiar contra esta competencia desleal, porque por un lado tenemos negocios que están cumpliendo las reglas, que están pagando, que están dando boletas, etcétera, y por otro lado que según el último estudio que hicimos hay un 14% de las transacciones que están haciendo en el canal digital que están siendo informales, es mucho, y esto va a ir creciendo, entonces es otro desafío grande de cómo hacemos que ojalá lleguen muchos nuevos emprendedores al canal digital pero que lo hagan de manera formal, ¿no es cierto? Eso también es un desafío. Claro, pero a ver, en términos prácticos ¿cómo podemos regular eso? Es muy complicado. ¿A través de qué mecanismo? El Servicio Impuesto Interno sacó una nota hace poco en base de hecho a este índice de informalidad que nosotros sacamos diciendo que iban a empezar a ver cómo de manera tecnológica ponerle ojo a esto a través de algoritmos, no sé, hay ciertas cosas que tú puedes ver porque si te metes ven quién es el que está más vendiendo, si usas tecnología puedes entrar a los sistemas quizás a las redes sociales para ver cómo yo ahí ya es tecnología claro, investigación tecnológica pero que me parece bien porque toca hacerlo y la entonces por un lado la fiscalización una fiscalización más 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 al grano y por otro lado es educar educar a la a estos nuevos emprendedores que lo hagan de manera formal ¿no es cierto? y también educar al consumidor de 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 pensar de no de exigir la boleta decir por qué si compro a través de Instagram o de redes sociales no voy a exigir mi boleta la idea también es exigirla para tener un respaldo para que me devuelvan ahí son varias aristas porque tienes que ver la oferta y la demanda y sumar la fiscalización Bernardita me hablabas de un proceso ya para cerrar me hablabas de un proceso de transición ¿de cuánto tiempo estaríamos hablando de este proceso de transición? ¿años? no sabemos lo que pasa es que el proceso de transición va a ser yo pienso que en el comercio vamos a tener este proceso de transición hasta no tener una solución médica al COVID pero considerando que todo se ha acelerado de que ya en los próximos 5 años quizás el comercio online represente el 25% de la actividad del sector ¿cómo lo ves? si pudiéramos hacer proyecciones pero es que ahí depende mucho la incertidumbre de que no sabemos cuánto podemos abrir ya entonces es súper difícil de hacer proyecciones porque el comercio atiende público entonces somos un sector que está muy que va a depender mucho de si va a haber una solución médica o no porque a medida que no haya solución médica vamos a tener un consumidor que van a poder entrar de a pocos a las tiendas de que va a estar asustado de que entonces es el que yo le llamo este periodo de transición de que no sabemos cuánto va a durar cuando digamos ya ok se puede volver y ya no hay problema ¿no es cierto? entonces como como que es una prolongada una prolongada normalidad le podríamos llamar en el sector comercio de que hasta que no hay una solución médica no vamos a volver a un 100% como estábamos antes y en esta transición entra el comercio entra el tema digital ¿no es cierto? y entra con fuerza y gana terreno porque pasa a ser la opción más segura para ir comprando mientras mientras estemos en esta transición y como tú decías de esperar de que vaya aumentando su participación exponencialmente dado que lo que estamos viviendo y que pasa a ser como prácticamente la única opción de compra bueno Bernardita muchísimas gracias por estar con nosotros y a ustedes evidentemente por estar con nosotros y sintonizar ya sabemos que los desafíos son muchos pero las oportunidades también son muchas así que muchas gracias ok gracias a ustedes que estén bien hasta luego chao chao